Los estudiantes preguntan para qué aprendo esto, pero entonces vienen los emprendedores y le estamos mostrando ahora con una escuela de emprendimiento productivo que lo que tienes en ese cerebro, lo que tú lo hagas, tus noches ganadas con estudios, te van a servir también aparte para todo lo que has aprendido científicamente, investigación, para que puedas ser productivo para que sepas emprender un negocio y que también desde ese lado ayude a la sociedad. Por eso no pierda nunca esa fe y esa esperanza, por eso cito un capítulo de la Biblia, Romanos 5, 3, 4, que dice Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y aquí estamos con la bendición de Dios, todos bien. Ser emprendedor no es una profesión, ser emprendedor es un estado mental, siempre tratando de cumplir nuestras metas, siempre tratando de cumplir nuestros sueños. Emprender no es necesariamente para los que tienen plata, emprender es para los que tienen ganas. Ganas de trabajar, ganas de estudiar, de mejorarse a sí mismo y del país. Ganas de trabajar, ganas de estudiar, de mejorarse a sí mismo y de mejorarse a sí mismo y de mejorarse a sí mismo y de mejorarse a sí mismo. Gracias.